El gobierno informa, ante la crecida de ríos, acata las siguientes indicaciones. No te detengas a mirar el incremento del río. No cruces puentes donde el nivel del agua esté muy alto. No regreses a las zonas afectadas. Si quieres ver todas las recomendaciones de seguridad, entra a unasolafuerza.pe. Ten la seguridad que tu gobierno está trabajando sin descanso para tu bienestar. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos. ¡Gracias!